Muy buenas gente, bienvenidos a un video más de My Hero Ultra Impact y aquí me veis muy bien acompañado, precisamente muy acorde para la noticia que os traigo el día de hoy la verdad es que es algo que me pone tanto muy feliz como al mismo tiempo muy triste y es que no estoy para nada preparado para esto y es algo a lo que me va a dar muchísima rabia dejar pasar porque seguramente nos toque dejarlo pasar pero bueno, es lo que hay, no pasa absolutamente nada al final este tipo de juegos se basan en esto en dejar pasar ciertas oportunidades para luego poder llegar a otras oportunidades que sean bastante más jugosas así que sin más, vamos directamente al lío no os quiero, bueno, no me quiero enrollar mucho porque hay bastante de lo que hablar, así que vamos directamente al Twitter de My Hero Ultra Impact News el Twitter que entiendo, que no os lo puedo confirmar que entiendo que está afiliado con el Discord que creo que sí, porque si me meto aquí debería ser el Discord que ya sabéis que es oficial también de básicamente My Hero Ultra Impact que ahí tenéis absolutamente todos los leaks, toda la información, etcétera información que también podéis encontrar en mi Discord que lo tenéis aquí abajo en la descripción donde hay una comunidad bastante guay de juegos gacha tenéis una auténtica barbaridad de gente la cual, pues bueno, va posteando por ahí sus summons, etcétera pero bueno, este sería el Discord oficial, entre comillas del cual yo saco toda la información y cuya información también aparece en mi Discord no os voy a mentir, de vez en cuando desaparece, no sé porque por ejemplo, en el apartado de leaks hoy ha desaparecido información porque debería haber aparecido información por aquí y es que en el propio Discord también ha aparecido esto y es que si nos vamos a la Tamine, veréis que justo por donde estoy yo así que voy a apartarme, dicen gente, me han traicionado, UR Davi posteará todo más tarde no sé si posteará algo, lo ha puesto a las 8 de la mañana y de momento no ha puesto absolutamente nada sin embargo, en lo que es el Twitter el Twitter que os estaba mencionando el de My Hero Ultra Impact News ya tenemos información al respecto de este nuevo evento y es nada más y nada menos que este pedazo de Davi que tiene una pinta brutal sobre todo el Art2R es una auténtica locura y aparte, por aquí tendríamos el Shigaraki SR Azul esto me ha sorprendido bastante porque yo pensaba que ya estaba dentro del juego porque este personaje ya estaba en los archivos del juego yo ya sabía de la existencia de este personaje sin embargo, el arte de este Davi creo que es nuevo no sé si lo había visto ya, pero creo que es nuevo sin embargo, aunque no fuese nuevo el arte como tal aunque ya estuviese dentro de los archivos del juego ya tenemos confirmado que el siguiente evento Which One Is Real? Chaos at the Physical va a tener dos nuevos personajes gacha que serán nada más y nada menos que un Davi de ST un Davi de ST para completar aún más el equipo de villanos para tener un equipo monocolor de ST brutal y es que se están obsesionando con que los personajes de ST sean villanos lo cual me gusta y al mismo tiempo no me gusta tanto me gustaría tener algo de variedad por ahí pero bueno, ya tenemos All For One, tenemos el Shigaraki y tenemos también a este nuevo Davi que pinta increíble aparte tendríamos el Shigaraki ABL SR el cual pues a priori será mucho más sencillo de construir ya que tendrá pues su típico rate up y obviamente conseguir un personaje SR es bastante más sencillo que conseguir un personaje UR sin más, aparte de eso, a medal event that will come with two gacha units a priori tendremos otro nuevo evento que farmear en el cual pues esperemos, podemos conseguir muchos más recursos en forma de sobre todo diamantitos y quizá o algún personaje nuevo o alguna memoria nueva supuestamente estos dos personajes son 100% de gacha con lo cual no los podremos conseguir dentro del evento sin embargo, si los utilizamos junto con las nuevas memorias las cuales os enseñaré ahora obviamente tendremos una muy pero que muy buena ventaja de cara a farmear dicho eventito así que volvemos a My Hero Ultra Impact News y es que como estaréis viendo por aquí tenemos también las nuevas memorias una memoria UR que a priori sería esta de Toga junto con básicamente el resto de personajes junto con Toaise y junto con Davi por ahí que entiendo que será para villanos tendríamos una nueva memoria también de estos tres cocinando y por último esta memoria de Mr. Compress que espero que en algún momento acabe apareciendo un personaje relacionado, un personaje relacionado con Mr. Compress no, un Mr. Compress, oye, que ya va tocando así que sin más aquí tenéis un poquito más la información de todo lo que se ha ido likeando, entiendo pero que no han posteado por el Discord cosa que me ha llamado muchísimo la atención con lo cual pues bueno, tampoco le voy a dar muchísima importancia pero aquí está todo y es que aquí está gente un Davi DST yo no estoy preparado no lo estoy no lo estoy estáis preparados vosotros porque yo no lo estoy cuando llegue el momento ya iremos viendo si merece la pena tirar si no merece la pena tirar no lo sé es que es imposible saberlo bueno, es imposible no deberíamos tirar no deberíamos pero es que es Davi gente es el primer Davi UR del juego y yo no estoy preparado la cuenta en la que más preparado estoy es esta que vais a ver por aquí que es en la de World Heroes Mission que va a ser 100% para el aniversario aparte de que estamos hablando de un villano y la cuenta de un villano obviamente debería tirarla en mi cuenta o sea a un banner de villanos obviamente debería tirarlos en mi cuenta de villanos una cuenta en la cual estoy bastante gordete así que sin más eh han puesto un par de novedades por aquí oye esto no lo había visto new running start o algo así running start campaign welcome back campaign esto es para la gente que quiera volver que lleve tiempo sin jugarse sin jugarse por la cara sin jugar eh para la gente que ha empezado en my hero ultra impact los primeros 7 días que estás jugando ultra impact vas a tener ciertas recompensas como doble de ítems en las quests en normal y en hard pero esto creo que ya estaba activo ¿no? todo esto ya estaba activo sí esto ya estaba activo o sea esto la primera vez que grabas una cuenta ya aparecía lo que no sabíamos o por lo menos yo no es lo del lo del welcome back campaign es que si tiras 30 días sin loguearte vas a poder conseguir estas recompensas de por aquí así que bueno sin más no sé cuánto dura imagino que también será exactamente lo mismo que cuando estás eh sin loguearte no lo sé pero bueno algo interesante siempre que te puedan eh básicamente dar más recompensas está bastante bien y por lo visto también han cambiado algo del banner de nejire nejire habo pero no ha cambiado nada ¿no? wild curiosity ¿dónde está? el fallo ah curiosity estaba mal escrito sin más no es relevante no venimos a hablar de esto gente no venimos a hablar de esto venimos a hablar de Davi venimos a hablar de mi libro en esta cuenta lo voy a tirar ¿vale? sé que voy muy cargado sé que voy bastante bien ahora os enseñaré exactamente también el número de tickets porque estáis viendo las gemas que son casi 4000 que está bastante bien aún me quedan por farmear absolutamente toda la historia en hard en esta cuenta así que voy bastante cargado pero es que esta cuenta es 100% para el aniversario ya sabéis que no puedo estropearla esta cuenta es un regalo y esta cuenta es una auténtica maravilla no voy a darle a de par porque dentro de nada es el login y prefiero hacerla prefiero ponerla el dispatch fea así que sin más como veréis por aquí tengo la friolera de 4000 gemitas o casi 4000 gemitas y esos 34 tickets así que voy bastante cargado sin embargo esta cuenta está blindada totalmente blindada no se puede tirar aquí ya sabéis que aquí tengo a los 4 héroes de World Heroes Mission y voy 100% preparado para el aniversario para llegado el momento poder tirar lo máximo posible y sacar los máximos héroes posibles de hecho en el aniversario muy seguramente esté este nuevo personaje esté Davi así que no es algo de lo que debamos preocuparnos ya sabéis que pasó con Negire Negire apareció y directamente al siguiente banner Negire estaba dentro del banner esto es algo que pasa en todos los juegos es muy fácil o es más sencillo conseguir al personaje fea turret en su propio banner lo cual es totalmente normal pero llegado el momento aparecerá en muchos otros banners y de hecho en este juego nos ha demostrado que a priori va a aparecer en absolutamente todos los banners esta cuenta que ya va cogiendo bastante formita voy leveando a los personajes poco a poco me falta hacer mi primer Awaken que ya va tocando la verdad me falta farmear muchísimo más pero me he tomado un pequeño descanso de cara a farmear el evento evento que obviamente no podía dejar pasar y que yo creo que merecía bastante la pena el farmearlo y no me iba a dejar no me iba a quedar sin el personaje que a mí me parece una auténtica maravilla y no me iba a quedar sin la memoria del evento al tope así que sin más ha retrasado un poquito mi farmeo quizá ya tendría algún personaje hecho pero era algo que tenía que ocurrir era algo que tenía que pasar y así ha quedado ya me queda muy poquito para terminarlo el evento se va literalmente mañana no pasado mañana entonces ya me quedaba bastante poquito tiempo pero estoy literalmente ya en la última line-up estoy para conseguir los últimos ítems y tal y luego ya llegaría al line-up 12 que muchísima gente me ha preguntado si merece la pena seguir farmeando aquí a ver no está mal lo que vas consiguiendo por aquí no está del todo mal el tema de la case of training está bien y sobre todo los ítems de entrenamiento ya sean de tanto nivel de personajes como nivel de memorias está bien porque este tipo de ítems son bastante limitados es decir no los puedes conseguir en el resto de eventos solo lo puedes conseguir en las level-up quests puedes conseguir alguno suelto por ahí pero nada de forma estable sin embargo aquí pues bueno se pueden conseguir de forma totalmente ilimitada no recomendaría farmear de forma ilimitada aquí porque creo que merece mucho más la pena el gastar tu energía en intentar subir los habilidades de tus personajes pero bueno si queréis aprovecharlo pues ahí estaría así que nada más gente es que no no lo voy a no estoy bien no estoy bien david dst david dst es que no no era no ha sido int no ha sido o str no ha sido dst es que encima vas a hacer daño encima vas a hacer daño de verdad que daño de verdad no me gusta no me gusta nada en fin me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ya me digáis en los comentarios si tenéis pensado tirar etcétera al final de momento no se sabe nada sobre el personaje en cuanto se sepa algo tendréis showcase tendréis análisis y tendréis absolutamente todo pero gente el primer davi de my hero ultra impact ur está de camino nada más espero que te haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de my hero ultra impact y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo